Señor Congresista Electo, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por la dignidad de Ancash, por el movimiento regional Cuenta Conmigo y para que los corruptos se vayan a la cárcel, sí, juro. Considero que el Congreso de la República tiene que cambiar su imagen, tenemos que recuperar la fuerza de que sea el primer poder del Estado y ya no se vean los parlamentarios como aquellos que solo comen pollo, roban luz, lavan pies o plancha camisa. Ahora tiene que ser un Congreso que pueda interpelar ministros, censurar ministros e interpelar malos funcionarios. Hay que cambiar esa imagen y en lo que respecta a Ancash, nuestra prioridad para quienes representamos a la región es lograr la viabilidad del proyecto Chinecas. Doctor, en su juramentación habló de que se metan presos a los corruptos. ¿Qué es lo que se va a hacer en este tema? Bueno, lo primero que hay que hacer es presentar una moción para que se forme una comisión investigadora y evaluar los actos de corrupción cometidos durante el gobierno de Alan García. Y si encontramos elementos razonables, habrá que denunciarlo y esperamos que en su momento, tanto Alan García del Castillo u otros responsables se vayan a la cárcel. Aquí nadie puede tener corona, nadie puede resultar privilegiado. Si los corruptos cometen delitos, se van a la cárcel. Así se llamen Alan García, Jorge del Castillo o cualquier otra nomenclatura que tengan. En principio hay tres proyectos de reforma constitucional que vamos a presentar. El primero relacionado a que los delitos de corrupción no prescriban. El segundo referido a que los funcionarios públicos que sean sancionados merezcan inhabilitación perpetua, o sea, de por vida. Y tercero, hay que reinstaurar el juicio de residencia. O sea, un presidente al culminar su mandato debe ser investigado sobre el probable acto de corrupción, ya sea por un plazo de seis meses o un año. Bueno, estos tres temas requieren reforma constitucional. Vamos a presentar los proyectos y esperamos contar con el apoyo de la mayoría de los congresistas. Doctor, ¿qué espera para este mensaje de la Nación de Yohan de Humala? Básicamente esperamos un cambio radical que se preocupe de los pobres y que en el caso de Ancash nos den la viabilidad de chinecas. ¿Habrá una unión de congresistas ancashino para hacer fuerza en el Congreso, doctor? Yo creo que necesitamos esa unión, necesitamos tener una bancada ancashina. Yo me permito públicamente hacer un llamado a mis otros colegas, Víctor Crisólogo, Freddy Otávola, María Magdalena y Modesto Julja, para unirnos, suscribir un acta y defender todo lo que sea en beneficio de la región Ancash. Más allá de las camisetas que tengamos, más allá de los partidos que representemos, creo que Ancash está por encima de todo. Han pasado 15 años y quienes han representado a la región no han hecho nada, han abandonado, solo se han preocupado en recibir apetitos económicos y personales. El APRA traicionó al pueblo de Ancash. Nosotros no queremos actuar así. Ojalá podamos unir esa bancada y los cinco representar verdaderamente a nuestra región.